yo paseando nos todos los alcaldes pero usted hace 50 años no tengo yo y sigue tú no por ejemplo voy a poner una central eléctrica tiene que poner porque supuestamente tú eres autoridad p juan cosa que la autoridad tiene dinero sino del pueblo no tengo desagüe y desagüe no puede ayudar señor señor cine el pueblo también ahora tú dices señoras y señores compañeros y compañeras así tienes que hablar nosotros te escuchamos como un dictador que tienes que hablar como un dictador compañeros y compañeras con la mano arriba en la mano derecha compañeros y trabajen porque si el trabajo no se consigue nada voten por la muela voten por samuel samuel ya no voten por la muela marquen la muela marquen con el mío siempre de pie nunca de rodillas la gente te grita y tu aplaude jiji roja jiji roja claro pues tú manda salud así siempre de pie y nunca de rodillas saludos a tu pueblo siempre de pie y nunca de rodillas tienes que plantearte ya pejuada entonces ahí nosotros te sacamos y de ahí yo te meto marquen la encía todo marquen la encía no sé yo te llevo taponeo todo así papá un poco los carlos métodos lámina de fierro top papá y no vamos a lima pero vamos al estado nos presentamos al presidente presidente pero tú como vas a ser presidente tú tienes que tener tu primera dama sería el sábado sería sabino pero eso que va a ser tu primera dama tomando derecha pero ya entonces nosotros no te olvides no son otros chalecos no mantos y yo voy adelante para y él va atrás cualquier buen que se venda tú me dice lo prometo si promedio para no si llegamos al congreso llegamos siempre de pie nunca de rodillas siempre de pie y nunca de rodillas entonces te van a decir juramente señor humberto león pero así tupe juan así así con una mano en el pecho y con la otra al aire a casi ahora sirve con alza del sábado así ya ponte esta cárcel es el pecho de la parte de la fe esta no esta ponte y está la manda así hay nadie ya juramento usted señor humberto león que no van pero por ahí mierda es solamente la verdad y si juro señor humberto usted jura que no va a robar ni un sal del estado pero eso no lo digas ahí pero huevo pero no le puede no pero tú cómo vas a ser alcalde el presidente no juro no robar al pueblo juro hacer bien al pueblo y nunca de rodillas siempre de pie y nunca de rodillas vamos 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 entonces te van a decir ya entonces venimos a chimbote en palmas pues nos reciben en trailers pero no sé cosas que ya íbamos robándoles a los pobres poquito pues así un poquito le vamos entonces ya una vez que tenemos el trono de acá en chimbote le vamos tú sabes porque tú robas en el perú pero claro tú ya eres profesional tú me enseñas a robarte juancito suavecito no más pan pan despacito entonces ya venimos ya le engañamos a la gente le engañamos a la gente escucha entonces la gente le vamos robando palmas compañeros van a tener mañana agua y desagüe gratis pero cuando hay navidad tienes que salir con tu camión a repartir panetones escúchame navidad como ya para para que la gente se enamore de ti tienes que enamorar contratamos dos javas y yo me contrato de eso más no tienen las camionetas de toda mandamela mandamelo todino mandamelo tonelo donofrio en una mandamos panetón y en la otra mandamos puro pescado cuando por ejemplo a veces sobra pescado haciendo que no logran vender tú tienes que chapar ese pescado y ir a los pueblitos escucha sé que se hace que se hace mucha la gente salida el chinchín trabajo que la escucha no se vea rico chinchín gente está en un punto actual medio de los dos trailers en una en un trailer panetones y en el otro pescado como como sabemos que ya le dimos llevamos un güeyero un güeyero y la gente le ponemos la huella está fuerte que presionamos el dedo cosa que mientras más se lave no pues que igual está claro que entonces van para entonces ya toma tus dos pescados bonitos grandes y tenga pueblo pero que pesca lo recomiendas tú bonito pejuán no digo lo huevo y la ballena ballena huevo pescada que me habla tú no pero el pescado bonito no pero el pescado bonito para el sector en dos de kilos dos de kilos dos de kilos dos de aquí dos kilos creo que pesan el pescado es bonito que juan si tú fueras pescado fuera crédito no pero eso sería ya chaucha porque el bonito punto el bonito pesta que creo que ocho kilos ya sería una chaucha p de dos kilos una fotito y a juancito baja patón para que te tomes y baja de abajo yo hablo con la gente bien juancito abraza juan abraza abraza chapa no más chapa chapa qué rica ya está ya un besito dale juan un besito ya hermanito gracias 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 juancito dile juan dile que deje su número pero mande tu número a las 11 hablando con el pueblo ya esto el vamos a hablar de estoy harta de ya estoy harta de para la gente nueva de repente no sabe esto el hablando con el pueblo ustedes dejan su mensaje acá privado y todo es este a esta cuenta a esta cuenta sobre termino suelto ahí en la ropita de la ropa de la ropa de la ropa de carlos no te baja tu mano este para que vuelva rico pero la salida está la salida está bien pero cuando te quiere pero mamacita porque para con la pendejada juan no pero muerda huevo pero también la boca qué rico esto hace así para que se note tu carita no mi amor si tú eres guapo huevo pero dame un piquito yo sé que quiero hacerte te pongo en cuaderno te abre la nalga y te y ella ya no pelea disculpa me quieres cachar no amigo amigo y de mi perro yo te quiero ver ya mamacita hay que trabajar hay que pedir chichi después para seguir cambiando ya mi amor es una bomba atómica a mierda a la mierda que rico que rico pato que chicha come mierda cuando los de grupo me dicen saludo a la mierda hecha colón en ese culo hay que coser juan hay que coser puta que abuso sube volumen pero déjame hablar juanchi escucha mayor me dijeron que mañana me van a decir que hoy día me dijeron que la mañana que le mandaron a comprar ahora si bien el señor de las cajas le dice que va a regresar el señor de las bolsas para que se lleve las peras de las manzanas tiene que captar memoria muscular memoria muscular por ejemplo temor juan 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 decúl secreta tranquilo no te muevas mucho me gusta que me entré todo ya escuché mejorcito o sea yo estoy loco no pateamos todo ya tranquiliza te cuento y otra cara está rústico firme hoy que están con alerta absoluta no bueno bueno si que está marido con la primera se acaba acaban de venir de lima p y se han bajado como están haciendo en marcha ya se han bajado a 20 protestantes ya no ven que están con sangre que no tengo miedo puro de 75 años mira el hombre y tu mamá para la concha de mar para su mierda no te juan no bajaron nacional no bajas de franco no sabes que este yo estoy mal te sabes que te escucha no te escuchan estoy mal de mis por dentro mío de mis intestinos de mis órganos entonces no sé si tú me podrías donar un riñón tú ya viví tú ya viví en tu DNI ha puesto que si vas a donar o no escúchame te voy a dar mis argumentos sabes por qué me tienes que donar porque tú ya viviste no no estoy enfermo no me hagas daño pero el juan estoy enfermo mira mira tú tienes tus órganos bien porque yo te veo bien te veo riendo gritando en cambio yo no puedo gritar pero es que es algo serio pero necesito que me dones tu riñón claro que uno ya uno porque a ti te quedan dos días de vida pejuán en cambio yo soy yo soy joven pero no te no pero vamos a vivir más que ni te voy a llevar al partido y me voy a tropezar a propósito para qué para que te calles y se saque la concha entonces de quién depende del de arriba entonces tienes que hablar con diosito diosito no quiere atender como saben nosotros no contesta el que hoy día está de paro p el cielo también hay paro en el cielo está de paro tú cómo crees que es el paro en el cielo juan se le para se le para al barbón tal tronco ahí está ahí pendejazo ah ya ya juan no me juan por favor mira estamos solos mira mis colegas están afuera mira entonces entonces nosotros estamos solos acá en el carro pero escucha no pero pero no te pongas rústico pejo pero si tú me estás mandando a ver a ver a ver van a ver a ver muerdete de los labios muerdete pe quiero ver tan silla muerdete pejo a haber muerdete muerdete para una mordidita pero a ver una acción qué rico murciélago juan tú crees que en el cielo también hay paro o no para nacional en el cielo también claro o sea que hoy día jesús está marchando arriba como vas a hablar así del señor tú como te vas me tienes mira como te acabas de ganar un pase oficial sin retorno al infierno hasta que juan eres malcriado como vas a decir eso juan como has dicho ya te acabas de ganar tu pase beat pase box como espuelas con espuelas como gato como gato como gato más rico que te da más placer pero estamos hablando bonito juan no 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 tú eres más hombre que yo pero yo no soy yo dice elba por qué te ha puesto el bajo en el famoso el varón y